¡Macroni! 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 Va a comenzar el segundo tiempo del partido entre Universidad Santa María y San Bartolomé A. Buena recepción de San Bartolomé. Busca el contacto, pasa uno, lo taquilla el segundo, cae en el rack. ¡En tiro a la derecha! ¡En tiro a la derecha! ¡En tiro a la derecha! Es bueno el avance de San Bartolomé a través de los forwards. Otra fase más. Rack lento. El juego sigue siendo de San Bartolomé. Otra célula de forwards. No, va a ser transmisión. Pases complicados. Patea en la desesperación San Bartolomé. Recibe bien, excelente el pase. Muy buena la cuadrada y ahora va por la punta. Agarra velocidad. No le alcanza a taclar nada. Y va a ser un try de cancha completa para San Bartolomé. Pedazo de try el que se mandó en tres cuartos. El marcador va 17 a 0 a favor de San Bartolomé después de ese try. Puses un buen rojo que va a estar en un cagón. Cárdenas a taclar nada. Estás a de un cagón, está manteniendo ¡Gracias! Que es una patada exitosa El marcador va 19 a 0 A favor de San Bartolomé ¡Vamos San weón! ¡Cabeza de fuego! ¡Cabeza de fuego! ¡Vale! 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 ¡Vamos San! Buena la recepción de San Bartolomé Transmite para el lado ciego, para el lado corto Acaba bien la segunda línea El juego sigue siendo San Bartolo Sube rápido la presión Tacle peligroso El que hace Santa María Va a hacer un penal a favor de San Bartolomé Es Nocón lo que está cobrando Nocón fue lo que cobró No fue el tacle Sino que el tacle se le cae para una jugadora de San Bartolomé Y ahora es Scrum para Santa María Es bueno el Scrum para Santa María Está jugando con ventaja dice el árbitro Y es un penal Lo cobra rápido Pone los paños fríos el jugador de Santa María Y patea para el line-out Salida directa va a ser line-out para Santa María Más que lo tenemos Es posible Y de repente lo hacen a propósito Para descolocarla Para descolocarla Por ejemplo si el Scrum se queda así Entonces el que la levanta tiene que pasar por tiempo Pero si está de lado Es que tiene el proceso de la libre Entonces está acá No hay nada No hay nada Dice el árbitro No hay nada No hay nada Dice el árbitro Y ahora juega de pick and go Otro más Segundo Quiere transmitir Entra en velocidad Y ahora con los forwards Cero la de forwards Buscaba por interno Ha sido bueno el avance Bueno el tacle también Cae al rack Otro pick and go Va para atrás Balón que sale Intento de recepción Es no con Por parte de San Bartolomé Al buscar Recibir esa pelota Y es Scrum para Santa María 5 metros del ingol De San Bartolomé El cobro es un penal Juega rápido A favor de San Bartolomé El cobro es un penal Juega rápido Abajo Es bueno el avance Del 9 Defiende bien la pelota Y el juego sigue siendo De San Bartolomé Pasen el contacto Muy bueno Va llegando a la mitad de cancha San Bartolomé Ahora van por la punta Cuadra la marca Patea Pena a favor de San Bartolomé Dice el árbitro Estado side El defensor de Santa María Patea Patea el line out San Bartolomé Eso es muy bueno En la punta de San Martín Lo que está pasando Pero no juega 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 No, 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 está ahí en tiempo ya Dile al árbitro, pregúntale qué onda ¡Toque! ¡Toque! ¡Skule! 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 Es line-out para San Bartolomé Ahora cae en el mall Se desorden al mall, cae al piso, hay rack Es un penal a favor de San Bartolomé, juega rápido Una pequeña jaramuza ahí Después de ese tackle en offside Y va a ser scrum para San Bartolomé me parece Lo que se va a cobrar finalmente Chiquito Tronemos el empuje para ir al derecho ¡Skule! ¡Skule! ¡Se tocan! ¡Vamos, patríname largo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿No te rígitás que hay un Justin también en Santa María? Sí En ambos equipos Bueno, el Scrum de San Bartolomé está avanzando Está con penal, de hecho Y estamos viendo a un posible Scrum Try Hay ventaja Y bueno, la defensa en el ingol Y ahí sí marcó el Try Con esto el marcador queda 22 a 0 a favor de San Bartolomé ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos ¿Querés dirigir vos, calzón? Tomás, yo me voy. Venís, blanco. Vos que te agarró la copa del voto, seguramente. Venís y dirigís vos, que se ha dado un montón, entonces yo me voy. Hagamos eso. No, aquí están rojos. ¡Ey, power! ¡Ey, power! Hay una opinión común, bueno. ¿Ah? Hay una opinión común con el árbitro. Hay mucha crítica respecto al árbitro y nada. Sinceramente lo peor que he visto ha sido que él haya gritado ahora al 9 que arbitre él. Pronto que un árbitro no tiene que rebajarse a esos niveles. Alguien no está de acuerdo con tu arbitraje, amarilla para afuera y no habláis más con él. Punto. No hay para qué decirle, hey, si quería árbitra tú. Bueno, cosas ahí necesarias. Pero bueno, partido amistoso. Fue la patada. ¿La viste? Fue la patada. Matías, paso la patada. Paso la patada. ¿Sí o no? ¿No? ¡Agua! ¡Agua! El marcador va entonces, 22 a 0. Y el árbitro se ha ido. No, abandonó el árbitro. No. No. Entregó el silbato, dijo que no. No. No quería arbitrar más. ¿Quién quiere arbitrar que pise? Ah, bueno. Ah, bueno. Puta. Yo salditar, pero, no ando puta. No llegará nada, una puta. Me dan ganas de quitarle Dale RF, en la cacha manda iTunes No escucha la barra, no escucha los jugadores Cierto Dale, ha vuelto el referí Con esto ha vuelto el rugby Recibe bien San Bartolo Con el contacto Bueno, el avance de San Bartolomé a través de los forwards y el contacto Se han demostrado sólidos a lo largo del partido en esas circunstancias Juegando el pick and go ahí Al lado de la base El juego sigue, es de San Bartolomé por la punta Avanza mucho Cae en el rack, llega bien el apoyo Va a buscar la defensa Logra avanzar de todas formas Hace fuerte el hombre de San Bartolomé Cae en el rack Y sigue el juego de San Bartolomé Es bueno el tackle No hay clavada Solamente lo levanta Y el juego es de San Bartolomé Cae bien en el rack Si Van a transmitir el balón No, pisa para adentro Se saca un tackle Y ahora quiere robar Santa María No lo logra Pick and go Lo alcanzan a buscar Y el juego sigue de San Bartolomé Pisa el 7 Lo buscan en el T4 Quieren dejarlo arriba No lo logra La hay rack Se viene el retorno Logra zafar 3 tackles Y el juego sigue siendo De San Bartolomé Van a ir con la punta Son más Han cuadrado la marca Nuevamente quieren llegar a la punta Son muchos más Intentó hacer una patada Y ha recuperado Santa María Buscó el contacto Ciegamente el jugador de Santa María Y ahora el balón Es azul No rojo El 12 que quería avanzar Sigue el balón de Santa María Haciendo fases cortas Jugando por interno Santa María Y ahora si quieren jugar a la mano Bueno el offload Pisa para adentro El 12 Lo han tacleado bien Y ahora cae en el rack Buena la defensa del rack Siguen por ese lado Insiste el 11 Y hay balón suelto Dice el árbitro Balón libre Atento el hombre de Santa María Lo logra sacar Retrocede un par de metros Pero tiene en posesión Quieren transmitir Quieren llegar a la punta Balón malo Ese último pase fue complicado Y ahora el juego Es de Santa María Sigue siendo Logra avanzar por la base Va por el ciego nuevamente Logra zafar del tacle Y quería dar el offload El compañero venía a pasar el rack Ahí no con por parte de Santa María Va a ser scrum para Bartolomeo Con todo güey Con todo placer Terminio No lo pound les Se lo cantea Al capitán Así ¡Ah, sí! ¡Piestas! ¡Piestas para rojo! ¡Piestas para rojo! ¡Piestas! Hay cambios en ambos equipos. Nos quedan ya los últimos 20 minutos de partido. Es bueno el scram de San Bartolomé. Alcanza a mantener el balón vivo. El juego sigue siendo de San Bartolo. El balón difuso y ahora por fin lo saca San Bartolomé. Quiero avanzar a través de la fuerza. Hay una ventaja para Santa María, recuperado el balón. No con Azor que se van a Santa María. Por suerte tenía ventaja. Me parece que va a ser scram para Santa María. Había un no con anterior. Me parece que la gente va a ser scramide. Me parece que la gente va a ser которero. Por suerte tiene la fuerza de los autores. Es licitado en el balón. Por suerte ha sido roja. Por suerte en el balón. Por suerte ha sido roja. Por suerte no podría ser de las grandes. Me aclaré porque estaba pausado y dije, ahora voy a agarrar y a ganar los ventajos. Casi me voy, guan. Guan, le hacíamos pico. A ganar un metro. Guan, da lo mismo que hayan estado pegando nosotros con un balón. Sí, guan. Lo estamos haciendo. No sirve nada. Coque, coque. Y nos tiramos entre todos. ¿Qué? Se afecta mucho todo arriba. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasa arriba? ¿Qué pasa arriba? ¿Barnado? Ah, guan. ¿Barnado que pasa arriba, amigo? Físico que tiene, guan. No sirve ni una, guan. Y ese Scrum para Santa María. Muy mala forma el Scrum en general. Y la ha recuperado San Bartolomé, que ahora quiere buscar un try. Y ahí no pone en el contacto los juegos para Santa María, que recupera. Y una patada hacia atrás. No le complica al jugador San Bartolomé. Está bien parado. ¡Súban juntos! Bueno el tackle. El juego sigue siendo de San Bartolomé, que juega rápido nueve por la base. Mete el handoff. Ha durado romper la defensa. Y con esto marca debajo del H. Try de San Bartolomé. 24, 29 y día del marcador a favor de San Bartolomé. ¡Vamos! 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 Va a batizar San Bartolomé. Es buena la patada El marcador quedaría 31 A cero a favor de San Bartolomé De la excepción de San Bartolomé Ha roto a los obstáculos Logra avanzar Juego de San Bartolomé Un daming Busca el contacto Buen avance Buena la pasada del rack Siguen transmitiendo el balón a la punta Van cuadrando la marca Excelente Pisa para adentro Otro más Mantiene vivo el balón San Bartolo Y por fin cae en el rack Y ahora va con los forwards Excelente entrada Quiere llegar a la punta Son más Transmite bien Y en ese último pase Va a ser Scrum para Santa María Se salva de esta la visita Se empieza a ir la luz ¡Venga! ¡Hey! Ven Peñuco ¡Ven Peñuco! ¡Gueva! ¡Gueva! Chuguda ¡Venga! Pi aggressive ¡Vengo calma! ¡Gracias! Es bueno el Scrum, pero es bueno para San Bartolomé, que ahora se les cae el balón, pero había ventaja, es una ventaja para San Bartolomé. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Trata! Es un scrum para San Bartolomé Se desarma totalmente el scrum de Santa María Es un penal Esto perfectamente puede terminar en un scrum try Totalmente desarmado el scrum de Santa María Sale el balón Y se tira a marcar el try 37 a 0 va el marcador a favor de San Bartolomé Quedan 15 minutos de partido Yo creo que lo van a acabar antes por la lucha Yo creo que 5 minutos más ya va a estar medio oscuro Va a jugar 5 o 10 minutos más para terminar el partido Yo creo que... 2 minutos más tarde El monto más tarde Tanto más tarde Tanto más tarde El monto más tarde Chau cano Tanto más tarde Y no pasa la patada, el marcador se va a mantener en los 37 a favor de San Bartolo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estamos de lado por siempre? Porque cuando llegaba a Rafa llegó el fiesta y está y está y está justo. Y acá ha llegado. ¡Huyo, júrate! ¡Huyo, yo no sé señor! ¡Huyo, hueón! ¡Huyo! ¡Huyo! ¿Sabe que es como la rafa o como es como Liger? ¡No, no! ¡Liger, no! ¿Sangilos no es Liger? Un buen de la patada justo en las 10. Colisión aérea, no hay ningún penal, ninguna falta. El juego es de Santa María. ¡Arriba! 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 El juego sigue siendo de Santa María, la ha recuperado. No alcanzó a salir. ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ienda! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Blanco decía al árbitro, no salía y más encima roba balón. Es penal a favor de Santa María que ahora juega rápido o no. Prospera la calma, van a buscar el line-out. Sale directa, va a ser line-out para Santa María. Nos vemos. ¿Qué hubo? ¿De quién es el juguete? Tiene partido suelo. ha robado el balón San Bartolomé el juego sigue siendo de San Bartolomé es un penal a favor de San Bartolomé dice el árbitro balón directo del penal va a ser line out para San Bartolomé en la mitad de cancha de Santa María line out completo para San Bartolomé es bueno line out van a transmitir el balón quieren llegar a la punta no hay un retorno y ahora de nuevo a la punta en un salteo busca el offload balón para atrás el juego sigue siendo de Bartolomé y ahí uno con después va a ser Scrum para Santa María está cerrado ¿cuándo vas a ver? ¿qué vas a escuchar tú? ¿qué vas a escuchar tú? ¿qué vas a escuchar tú? ¿qué vas a escuchar? es bueno el Scrum para San Bartolomé alcanza el pase en el contacto sigue transmitiendo quiere llegar a la punta son más pisa para adentro ahora estaban cuadrados empieza a avanzar con fuerza San Bartolomé quiere caer en el rack y la saca rápidamente nuevamente transmite buena la entrada y marca otro try más y el marcador queda esta vez 42 a 0 a favor de San Bartolomé ¿qué vas a escuchar tú? no pasó la patada el marcador se mantiene en 42 a 0 a favor de San Bartolomé Sube, 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 sube sube esa patada que no recibe nadie en el primer bote y ahora la recibe San Bartolomé complicadamente juega con los forwards después de ese rack y van a enseñar a los forwards ahora van a transmitir siguen transmitiendo quiere llegar a la punta ese balón pasen el contacto muy bueno el avance de San Bartolomé tan solamente dos fases bueno los forwards van a entrar por negativo otro más se levanta después del tackle el jugador no cae amarrado le da una pequeña pausa al 9 quiere transmitir un salteo pasa en el contacto se le cae el balón ha recuperado Santa María dubitativo el hombre va para atrás con el tackle y ahora sigue Santa María el balón ahí no cona a la hora de recibir la pelota está jugando con ventaja San Bartolomé San Bartolomé está libre dice el árbitro ha recuperado Santa María a través del oportunismo entra en velocidad Santa María lo quiere frenar arriba y ha robado San Bartolomé de las manos bueno el tackle no permite el offload y el nube que se va por la base nuevamente pisa para adentro pisa para afuera y va a lograr otro try más debajo de la H justo antes de acalambrarse con esto el marcador va 47 a 0 quedan tan solo 5 minutos de partido se nos está yendo ya la luz natural buena patada marcador va 49 a 0 cambio ahí viene la pelota va a patear Santa María va a patear Santa María recibe sin problema San Bartolomé siento que esta jugada se ha repetido mucho la recepción en ese costado el tackle en la marca mucho antes de la marca de las 10 y después la transmisión hacia la punta ya interceptado en este caso Santa María se rompe la rutina y el tren buscando el contacto lo tienen arriba cae finalmente en el rack van por el lado ciego entra en velocidad se le cae el balón no como por parte de Santa María aquí va a hacer Scrum para San Bartolomé aquí va a hacer Scrum para San Bartolomé aquí va a hacer Scrum para San Bartolomé ya se cumplieron los 40 minutos de partido es un free kick para Santa María se quiere ir solo gota clánica en el rack y nuevamente Santa María buscando el contacto yéndose adelante la tiene el 10 busca transmitir zafa un tackle el jugador quiere avanzar nuevamente transmisión quiere llegar a la punta pisa para adentro no llega San Bartolomé lo quiere detener arriba cae en el rack finalmente y la ha robado San Bartolomé ese rack complicado y sigue el juego de San Bartolomé balón libre está jugando por el ciego y es no como por parte de San Bartolomé va a hacer Scrum para Santa María va a hacer Scrum para Santa María ¡vaquin elClass! ¡ procura! ¡cambio! Cambio ¡quedá fuera! ¡cambio! Siga el palo parado. Por alguna razón mi cámara es perfecta. No, me refiero a la pelota y me da así. Ah, sí. En la cámara veo mejor que mirando yo. Fíjate. Mira, sube y mira. Ah, tiene buen hijo. Sí, pero bueno. Y ahí está el scrum. Va para atrás el scrum de Santa María. Lo ha robado San Bartolomé. Deja uno en el camino. Da el pase en el contacto, el enlace. Y ahora para la punta. Quiere llegar al try. Quiere buscar el try San Bartolomé. Nuevamente un enlace. Santa María quiere defender. Sale del rack. Es buena la pasada del rack. La ha recuperado Santa María. Y ahora quieren abrir. No había nadie que recibiera ese balón. Y la patea hacia afuera el jugador de Santa María. Y ha salido el balón. Ya estamos en el tiempo reglamentario. Es un buen tiempo ya. Van 44 minutos. Y va a hacer line out para San Bartolomé. Es bueno el line out para San Bartolomé. Y ahora patea directo hacia afuera. Y con eso se acaba el partido. Aplastante victoria de San Bartolomé. Frente a la visita de Santa María a la universidad. Y ahora patea. Gracias. 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 Gracias por ver el video.